Buen día, los pisos dantes, los pisos míos, elegantes Dicen en la calle que tú no te dejas ver Pero cuando lo haces todo quita nueva Tienes la actitud, tienes no sé qué Antes de escucharse me voy a hacer capaz No veo lo que tienes tú cuando bailas No sé si me vas a tragar Pero mami que estoy te cubriendo Como el que te dejo de tra-ta Si te pones loco, no solo el de un Todo el que también flota Quiero saber qué te sientes cuando tú me lloras Tra-ta Tú sabes Tú quieres Tú sabes Yo quiero Tú sabes Uy, 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 No preguntes para qué. No preguntes para qué. No preguntes para qué. No preguntes para qué.